Bueno chicos, muy buenas tardes. Vamos a terminar la exposición de nuestros afiches. Así es que vamos a prestar mucha atención a los compañeros que les faltaba exponer, que eran Samantha, Aitana, le faltaba Adriano, Margarita, Luana y nadie más. Los demás ya expusieron el día martes, así es que con los que faltan vamos a terminar para poder empezar nuestro tema del día de hoy. Vamos a hacerlo por orden, ¿ok? A ver, Ashley no ha ingresado, faltó. Argentino faltó, no es el motivo tampoco. Aitana, vamos Aitana. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí vamos a colocar de qué trata el afiche de Aitana, o sea, el tema. ¡Mis! ¿Sí? Aitana va a ser por acá porque su tabla no tiene batería. Ok, ya, vamos a colocar el título de la afiche de Aitana. ¿Sí? Vamos a colocar si tiene imágenes, textos, frases y vamos a realizar un comentario personal sobre el afiche de Aitana. ¿Está bien? Atento, por favor. A ver, Aitana, te escuchamos. ¿Dónde está Aitana? Ahorita va. Ya, muy bien. Misa, ahí está mi exposición. Ya, a ver, Aitana, ¿no? ¿Podrías compartir el tema de tu afiche, Aitana, por favor? Sí, mis. A ver, ¿cuál es el tema de tu afiche? ¿De qué trata tu afiche? Agua de mesa y hielo. Ya, sobre un aviso publicitario de agua de mesa con hielo. Ok, ponemos ahí entonces, aviso publicitario de agua de mesa. Ponemos en el tema. Estarán anotando Luana, estarán anotando Nemí, en Zurico, estarán anotando, ¿no? ¿Qué dijo? Agua de mesa. Agua de mesa. Agua de mesa, ¿qué dijiste, Aitana? ¿Diario? Y hielo, mis. Y hielo. Agua de mesa y hielo. Es un aviso publicitario eso, sí, más me parece. A ver, ¿cuál es el título de tu afiche, Aitana? Agua Azul. Agua Azul. Su afiche trata sobre un tipo de agua de mesa que es Agua Azul. A ver, ¿lo podemos ver mejor? Ya. Ya, muy bien. A ver. Agua Azul. Agua Azul. ¿No? ¿Cómo se escribe? A ver, ¿puedes deletrearlo para tus compañeros, Aitana, por favor? A ver. A, B, A. Ya, A. B doble. A. A. S. S. Y la U con tilde. Y la U con tilde. A, B doble, A, B doble, A, S y la U con tilde. Ok. Y ahí está. Muy bien. Sí, pero algunos no lo pueden ver muy bien. Entonces, por eso le he pedido que, por favor, lo deletre. Muy bien. A ver. Aitana, ¿cuántas imágenes tiene tu afiche publicitario? Dos y un dibujo. Dos imágenes más un dibujo. Ok. ¿Me podrías compartir de qué trata la primera imagen donde dice Aguazú? ¿De qué trata esa imagen? Aitana, ¿me escuchas? Sí, sí. Ya. ¿Sobre qué trata esa imagen, Aitana? Uy, se apagó su audio. Ya. Acá sale cuánto mide el bidón. Es sin gas. Ah, ya. Es la información de su producto, ¿no? Muy bien, Aitana. ¿Podrías compartir si tiene frase en tu afiche publicitario? ¿Tiene alguna frase? Aitana, ¿me escuchas? Sí, mi, no se escuchaba muy bien. Ya. ¿Tiene alguna frase tu aviso? Sí. A ver, ¿me podrías compartir alguna? Cada mañana hay que agradecer por las maravillas que el mundo nos da. Cada mañana hay que agradecer por las maravillas que el mundo me da. Ok. Ok. ¿Tiene texto tu afiche, Aitana, o no tiene texto? Aitana. ¿Qué puede ser el texto? Ya, muy bien. A ver, ¿me podrías compartir tu texto? Milones de agua, 19 mililitros. Cajas de agua, 20 litros. Muy bien. Botellas de agua, 7 litros. Y agua azul del hielo, 3 litros, ¿no? Muy bien. Entonces, el afiche de Aitana tiene título, tiene texto, imágenes y una frase. Cumple con los requisitos. Vamos a tener medio minuto para realizarle un comentario al afiche de Aitana. Un medio minuto y le realizamos un comentario. Sí, yo lo hice. Muy bien. Gracias. Gracias, Aitana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Natalia. Natalia está hoy día activa, 100% activa. Ya, muy bien. Continuamos. Sí, siempre activa, nunca inactiva. Ok. A ver, muy bien. Ya, Aitana ya salió. Ahora el que sigue, vamos a ver quién sigue por aquí. A ver, Aitana, Mariana no está. Zurico ya expuso. Angeli también. Adriano también. Y ahí también sigue Elisa. Vamos, Elisa. Tiene Mariana. Mariana, Adriano no expuso. Ah, Adriano. Vamos a ver Adriano. ¿Dónde está Adriano? Voy a ver mi registro, ¿ya? Y Mariana no expuso, tampoco, Miss. Mariana no ha ingresado todavía, mi amor. A ver, Adriano, ¿estás ahí? No está tampoco Adriano. Sí está, Miss. Y no que tiene la cámara apagada y el audio apagado. Adriano. Sí, Miss, ahí está. Adriano, ¿vas a exponer, mi amor? Ahí está, Miss. Tiene cámara y el micrófono apagado. Vamos a terminar con Margarita. Sí, hasta que Adriano solucione su problema. Vamos, Margarita. Miss, si no expone, ¿qué pasa? Ah, pues, lo siento, pero ¿qué nota creen que le debería de poner a alguien que no expone? Cero. Ya, pues a mí sabrá qué nota le pongo. Ya, a ver. A ver, Elisa. Vamos, Elisa. Tienes ocho minutos para que puedas explayarte. Mostrarnos tu afiche que todos queremos verlo. Muy bien, Elisa. A ver. Elisa, ¿de qué trata tu afiche? ¿Cuál es el tema de tu afiche, Elisa? Del coronavirus. Sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. Ok. Miss, a mí me gusta eso del coronavirus. Ya, estamos. Porque nos ayuda a aprender más. Ok, una compañera está exponiendo y vamos a poder, guardamos silencio, ¿sí? A ver, continuamos. Elisa, ¿podrías compartir con tus compañeros el título de tu afiche? Protégete del coronavirus. Protégete del coronavirus. Protégete del coronavirus. Ok. Elisa, ¿tu afiche no lo puedo ver bien? A ver, muéstralo, cercalo más a la pantalla, por favor. Ya, muy bien. Ahora sí lo puedo ver. ¿Me podrías indicar, Elisa, cuántas imágenes tiene tu afiche? Cuatro. Cuatro imágenes. A ver, indícame la primera imagen. ¿Qué es lo que te quiere decir la primera imagen, Elisa? ¿Sobre qué trata? Sobre el lavado de las manos. El lavado de las manos, muy bien. ¿Y la segunda imagen? Segundos. Ya, ¿y la segunda imagen, Elisa? Sobre el lavado de las manos. ¿La segunda imagen también es sobre el lavado de las manos? Es sobre cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo. Ah, muy bien. Sobre cubrirse la nariz y la... Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo. Perfecto, muy bien. Elisa, ¿tu afiche tiene algún texto? Sí, mis. ¿Tiene texto? Ah, Elisa. Sí. ¿Me podrías compartir un texto de tu afiche? El coronavirus es un grupo de virus que afecta las vías respiratorias y son muy comunes entre los animales que pueden transmitirse a los humanos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ese es un texto no tan grande, pero que nos enseña mucho. ¿Y tiene alguna frase, Elisa? Acude al establecimiento de salud más cercano, no te automediques. Ya, acude al establecimiento más cercano de salud y no te automediques. Bueno, vamos a tomarlo como una frase. Ya, a ver, chicos, la intención de una frase es cuando nosotros empleamos, por ejemplo, ahí, dile no al COVID o cuídate para no enfermarte o come tus alimentos para que estés sano. Esa es una frase. ¿Vis cómo se llamaba el programa de Elisa? A ver, chicos, no los puedo entender si todos hablamos. Luana, ¿me estabas diciendo algo, por favor? O sea, sí, sí, de lo que Elisa nos habló, solo que cómo se llamaba su título, tema. Muy bien, a ver, ¿su tema o su título? Recuerden que el título es muy diferente a nuestro tema. Elisa, ¿cuál es su tema? Ya, a ver, pero es un poquito. Primeramente, primero hablamos con Luana y luego Yurnel hace su pregunta. Luana dijo que Elisa, por favor, si puede repetir cuál es el tema de su exposición. El coronavirus. El coronavirus. Muy bien, ¿y cuál es tu título, Margarita? Protégete del coronavirus. Protégete del coronavirus. ¿Correcto, Luana? Sí, mi hija. Perfecto. Ahora Yurnel. ¿Yurnel, la tenía alguna duda? Este, no sé si tiene imágenes. Ah, ya. ¿Cuántas imágenes me dijiste que tenía tu fiche, Margarita? Cuatro. Cuatro imágenes. Cuatro mis. Sí, tiene imágenes. Entonces, el título de Margarita tiene título, imágenes, texto y también tiene una frase. Un poquito larga, pero es una frase que Margarita encontró. Muy bien, chicos. Tenemos medio minuto para revisar el comentario porque después yo les voy a preguntar, ¿ah? Ojo. ¿Y a mí me escribo? No, yo ya no lo hice. No, tú ya no. No, yo ya no lo hice. No, yo ya no lo hice. A ver. Sí, yo lo hice. Ok. Está perfecto. Entonces, ya hemos visto dos afiches de Aitana y de Margarita. Solamente nos faltaría de Adriano, nos faltaría de Samantha y Luana. Nadie más. De ahí todo ya. No les cuesta a mí nada que nada más pongan, hablen y les sacamos unas preguntas. Claro, claro que sí. De ahí yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que lea un comentario que ha hecho. Uno de los comentarios que ha realizado para terminar y con eso terminamos todo lo que es afiche. ¿Sí? Y van a tener, ahí tienen tres notas, ¿ah? Tienen de trabajo, exposición y tienen nota de escritura. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces vamos a cortar, chicos. Tenemos, solamente nos quedó un minuto, cortamos y volvemos a ingresar, ¿ok? Mi, si usted ve un poquito de, ¿cómo se llamaba? De lápiz ahí por mis hojitas. Mi, eso es que me paraba confundiendo. Ok, pero la cosa es que está ahí todo, ¿sí? ¿Puedo mostrar mi afiche? Sí. Ya, ingresamos a la segunda, Adriano, ¿está bien? Adriano. Ok. Perfecto. Gracias.